Los reyes ya están aquí, así que todos los niños ya habrán escrito sus cartas y mandado al cielo. No te despegues de tu canal Arcos Life porque te daré los mejores tips para cumplir los deseos de tus pequeños. Para los niños el Día de Reyes es una época muy especial porque saben que van a recibir muchos regalos y juguetes. Lo mejor que puedes hacer es buscar los más adecuados para su edad, así tendrás el éxito asegurado y no te preocuparás por vigilarlos. Ven, acompáñame a un lugar especial. Si le regalamos a un pequeño un juguete de un niño de mayor edad, seguramente se sentirá frustrado y no lo usará. Y en caso contrario, si le damos a un niño mayor un juguete de pequeño, se aburrirá y lo dejará de lado. ¿Ya vieron dónde estoy? En Imaginario. Aquí encontrarás juguetes educativos, disfraces, triciclos, manualidades y muchas cosas más. Sencillamente es un lugar que todo niño quiere conocer. Para los más pequeños, Imaginarium tiene juegos sensoriales como móviles para la cuna o juguetes suavecitos con texturas y colores que estimulan sus sentidos. Si ya son mayores, puedes elegir juguetes para exterior. Podrían ser cochecitos eléctricos o bicicletas. Ven y haz tu elección. Solo te recuerdo que en cada etapa de desarrollo, tu hijo tiene habilidades y destrezas diferentes. Ahora los reyes saben que en Imaginarium están los mejores juguetes. Y si saben, los reyes son arcos. Disfruten mucho de esta fecha que es una de las más divertidas del año. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!